Para Ovación del Sur estamos con el profesor o directo técnico, Juvenal Viceño del Internacional. ¿Qué nos puede decir una lectura de este compromiso? Bueno, fue un compromiso como todos los en la Cobra de Perú, complicado, se complica, y nosotros tenemos que aprender a acelerar los resultados del principio y no tener problemas, pero bueno, lo sacamos adelante el partido y nos ha servido para prácticamente clasificar, ¿no? Nos puede decir con respecto a las ausencias, algunas figuras importantes, esto de repente tuvo que ver en el resultado, que en algún momento casi los empatan inclusive. Bueno, figuras en el equipo no hay, todos sirven en el equipo, todos son importantes, y creemos que los que jueguen un partido son titulares y si están ahí es porque tenemos confianza en que sacan los resultados. ¿Cuántos integrantes tiene en el plantel? Tenemos 25 inscritos, y yo creo que todos están calificados como para poder jugar cualquier partido. ¿Siempre la afición apoyándolos fecha a fecha? Bueno, sí, la gente viene a ver todavía esta primera etapa, pues es un poquito, no hay mucha expectativa, pero la gente va a ir viniendo cada vez que vayan avanzando los partidos. Nosotros tenemos que estar metidos entre los equipos que pretenden representar la equipa, no es nada fácil, pero nos estamos preparando para eso. ¿Algún mensaje final para todos los oyentes y también seguidores de la web? Bueno, gracias por la entrevista, y que vengan a ver al Inter, vengan a apoyarlo, hay muchos socios, y que eso es muy importante porque los jóvenes que también son socios necesitan el aliento. ¡Gracias!